Que fueron a mi casa, me pusieron drogas, había dicho un robo, los tipos que fueron allá a mi casa, el tipo tiene como una adema con el marido mío porque él entró a tiro primero, se le cogió con nosotros cada vez que nos mudamos en una casa, nos quieren sacar de esa casa, no sé cuál es el problema. ¿Dónde sucedió esto? En la embocada de Rafael, sin fuego. ¿Y tu marido dónde se encuentra? En el cuartel, lo tienen preso. ¿Quién los metió preso? Los dos tipos, los agarran y los amahan. ¿Son policía ellos? Claro que no. ¿Cómo se llaman ellos? ¿No saben los nombres? No, no me sé el nombre. ¿Son de por ahí, de por tu casa ellos? Claro que sí. ¿Por qué ellos los meten presos a tu esposo? No sé, porque estaban hablando y ellos, no sé, le metí una adema, ellos andan con dos escopetas, andan con revólveres. Gracias. 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 Gracias.